Yo creo que realmente el macho está inclinado hacia DK Pero esas cosas pueden cambiar si uno no tiene el conocimiento del macho Díganmelo a mí Vamos a un personaje que comparten que tienen un movimiento ¡Uy! We got a combo Creo que esto posiblemente vamos a ver cómo reacciona Dexter después de este combo Porque realmente creo que es suficientemente bueno para desmoralizarlo Y acabar espiritualmente con la contienda ¡Uy! ¡En error! ¿Cómo lo hago? ¡Uy! ¡Que se lo meta con la bomba! Está bien porque busca un castigo que sea definitivo Lo cual es difícil de hacer con DK Pero ya con el puño era la mejor opción para acabar con eso rápido Lamentablemente para Alvin no conectó Realmente la mejor opción de Donkey en este matchup es el Back Air y el Arriba BF Amo personaje, compártelo a B que se genera rapidísimo ¡Uy! En la cara, Samuel Saca dos vías de diferencia Este stock va a ser importantísimo para ver Si Dexter puede hacer el comeback Si ya con 100% Dexter no logra quitar el stock Ya sería casi un milagro su resolución Raro que Alvin no pueda salir de la Arriba B Porque es más sencillo con Donkey Porque el cuerpo es más grande y más pesado Pero no lo logra Vamos a ver si hay combo Era muy bueno el downpill Pero el roll fue hacia el otro lado Y Dexter salva con eso ¡Uy! ¡Que bueno! Ha repetido ese Edgar Lo hizo contra sí Lo ha hecho permanentemente Al parecer el hitbox del F-Smash De Donkey es mucho más grande de lo que yo he creído De haberlo sabido yo también hubiera aprovechado Su mágico poder Dexter realmente no está concretando muchas jugadas En general es muy difícil hacer un combo con Samus Realmente no está sacando una gran diferencia Alvin No logro ver la estrategia de Dexter Si es que la hay Y realmente creo que no la hay Un poquito más de stock pero hay una diferencia Sí, 3 a 1 Y no ha sido un 3 a 1 cualquiera Ha sido una dominación completa Por parte de Alvin ¿Creen que Dexter cambie de personaje? Probablemente cambie a Luigi Yo creo que Alvin se va a quedar con Lique Sí Oh, error de Alvin Oh, está bien El Vexter está logrando También el porcentaje de damage Que tiene Vexter es demasiado ya Oh, está bien Yo ni el puño Alvin, ¿no? Ah, no No, todavía no El mismo Edge Girl Every single one Alvin toma El primer juego de la Loser Finals Iríamos a ver decaditos, ¿no? ¿Cuál es en la final si esto continúa? Es el mejor de 5, ¿verdad? Así es Y recordemos que Tacos está esperando por la final En la gran final Tacos después de vencer a Alvin Lo cual es un poco sorprendente a mi parecer Pero Tacos muy bueno Yo estaba seguro que la final tenía que ser entre Alvin y Tacos Aunque Alvin todavía no llegue Pero no veo por qué no llegue Sí, sí Es interesante de ver otro personaje de Dexy vuelve a caer aquí Mira cómo está buscando el Graf Que ha completado un par de veces Un buen pin para entrar Pero de todas maneras de expandir Y de quita el escape Por primera vez en ventaja Vamos a ver si Dexter encontró una solución Creo que en este matchup Es buena estrategia pelear con Samus en la tercera plataforma Cayendo con los Downers Sí, participando el Downer Es un ataque con un hitbox muy grande Y a pesar de que Donkey Te golpeé con el Up Air No obtiene nada después del hit Porque no tiene plataforma No hubo castigo alguno Logra recuperarse DK Pero era muy buena la idea de Dexter Siento que me está alarmando Que Dexter ha fallado varios Downer Cancel Lo cual es bastante incomún Para un jugador de su categoría Te digo que me es un poco raro El ver que Alvin no logra salir del Upbeat de Samus Y eso hace la diferencia Realmente ese Upbeat de Samus Es lo que le da la gran ventaja En la versión japonesa Que como casi no hay D Es muy difícil de salir Si no te puede salir Es terrible jugar contra Samus Si no te puede salir de la D Todo esto porque el D es la mitad Lo que se dice en la versión japonesa Volvió a fallar el Z Cancel Dexter Lo cual es muy raro Creo que voy a usar la cuerda Dexter Y también siento que es un buen Edgar Para Donkey Kong Si tú traes a Samus El Grab Tiene un hitbox bastante grande Y Donkey Kong Es muy amplio Dexter está ganando Si Tiene que tener final mexicana Esto sería sorprendente Yo nunca me lo hubiera Si tú hubiera tenido que apostar Toda mi plata Estaría temiendo En estos momentos Uy que combo ¿Por qué hay ese arriba B? Vemos el Hitchguard de Alvin No Que buena idea Han estado muy buenos los Hitchguard Del Donkey Kong de Alvin Si Generalmente es un personaje que Contra Varios De los otros caracteres Tienen muy difícil resolución En el level Pero Alvin ha encontrado la forma Eso Eso habla de la experiencia Que tiene con los Low Tayers Y Dex se pone en ventaja Aún estoico igualar La serie Alvin está teniendo mucho problema Con el Odd B Como ya Lo mencioné Eso pone en una ventaja Muy grande O sea Oh Dexter Si no sale Este Odd B Ya sería otro Creo que eso le está dando La ventaja Y Dexter Debería notar Si no es que ya lo hizo No estoy tan seguro De que Alvin No puede salir del Odd B Y explotarle un poco más Esta vida Yo en lo personal Vamos a ver si esta vez lo ocupa No hubo No fue tan alto el castigo Pero el Hitchguard Debería recuperarse de X Se quedó pegado En la plataforma Alvin Fue neutro por parte de X Para acercarse ¿Qué crees que salga ahorita? Los dos ya están en el porcentaje En el que cualquier cosa No Todavía no He's alive Dexter puede poner Todas las cartas A su favor Si gana este juego Yo creo que es Muy decisivo Lo voy a escapar de nuevo Para el anímico Oh Casi No puede volver Venía en neutral Creo yo Uy ¿Cómo llega? Todo en Swin Swin Vamos a ver ¿Tiene la carga Dexter? No Donkey Kong tiene 64 Recuerden que Un grab Me encantaría ver un grab Por parte de Dexter Que terminara esta contienda De una manera épica Vamos a ver Este Hitchguard ¿Será aquí? ¡Oh! Juega todo Por el todo Y tenemos A Dexter Desde México Igualando la serie Contra Alvin Desesperadísimo Creo que hemos Subestimado Al Platinum Mexicano Pero todavía Queda mucho Comino por delante Vamos a ver Que hace Alvin Para cambiar Las circunstancias Los descargan De momento Los dos Continúan Con los mismos Personajes Sí Creo que han tenido Una pelea Bastante reñida Y es obvio Que los dos Piensen Que pueden tomar Lo siguiente Exacto Lo vamos presionando Muchísimo Con el Vacker Primera parte del juego Por parte de Alvin Otro también Es que si Dexter No puede salirse Del Grab De Donkey Creo que Alvin Debería explotar eso Al igual que Si Alvin No puede salirse Del Upbeat Casi Conecta Disparo Una mala posición Para Alvin No No Castigo Llevan Llevan ya Tiempo Luchando Con esa vida Hasta que Alvin La toma Un minuto Y quince Segundo El primer Stock Esto se va A prolongar Y Cabe aclarar Que se han golpeado Bastante Los dos Tienen Más de 100% Lo tenían Los dos Como Hay castigo Te digo Que Alvin Debe aprovechar Muy bien Eso Que si Dexter No se puede salir Del Grab Creo que puede Aplicar varios combos No se si Entre hasta En cero El Grab Más Termina Más Todo El Stock De Dex Todo el V Cargado La situación Se pone muy oscura Para Dexter Es Realmente Es desmoralizante Cuando No puedes matar A tu enemigo Y ya tiene Tanto porcentaje Y Él te mata Al salir Con muy poco Damage El Grab Ahí está Fer Mira Buena Que buena presión Con el Neutron No se puede salir Alvin Aún Que hace la P Doble Gatch Attack Que buena Bombita Spacey Bloqueo el ataque De Alvin Está intentando Hacer el ETA Uh Que bueno Un buen movimiento De salida Para volver A tomar el ETA Para que La pibes No lo tocara Si Ahí por ejemplo El Grab Sería Una mejor opción Que la Fulminante No hay forma De escaparse De él Porque Una vez que Donkey Hace la Riva V Ya no puede Ir hacia arriba Y hacia abajo Solo en diagonales El Grab Es lo suficientemente Largo Para cubrir Tanto izquierda Y volvemos a la situación Del primer juego Tres vidas Contra uno Te digo que Muy buen movimiento En la plataforma De Brincó Dexter Te digo que realmente Dexter Debe aprovechar Más el Arriba V Y Alvin Creo que ya está Utilizando La ventaja Del Grab Si Está ocupando Mucho con el combo De salto Más el Downer Con el Spike Entonces Un combo Bastante peligroso Más Si estás enfrente De un Donkey Kong Que tiene un Eshgar Impresionante Volvió a fallar El Cancel No sé Qué le pasa Dexter Ya Se fue Es un combo Bastante básico Dos kits Pero fulminante Vimos que lo básico No es sinónimo De malo Sobre todo Tienen los poderes De grande categoría Tienen muchos recursos Distintos a jugada Entonces Empecé a básicos Y tienes Diez de esas Sí Sí Un repertorio grande De combos Jugadas básicas Hace la diferencia Ahí ya se la esperaba Dexter Y se la arribó a ver Para salirse Del Del Downbeat Ambos con muy buena presión En los jugos Pero no logran Quebrarlo A un giro Yo creo que Alvin Ya se siente Mucho más confiado Y está haciendo jugadas Más arriesgadas Pero que rinden Muchos frutos Vamos a ver Yo insisto Que ahí El grab Sería Ahí ya Tal vez lo va a intentar Ahora El DI Entra Alvin Y va a ser un combo Capa con el Abidext Oh Obviamente creo que Los Z-Cancel Fallidos de Dexter Son porque Realmente no Se acostumbra Al peso A la Flotabilidad De Samu También recordemos Que el personaje Principal de Dexter Pica Que Es muy distinto En peso Vamos a ver El Hedgar De Alvin De frente Cuando un poquito No Hedgar Dexter Tiene la carga Se lo puede servir Constante Oh Para romper El escudo Tienes que brincar Porque si no Se va de largo Hubo un fallo Ahí terrible De parte del mexicano Y toma Dos stock De diferencia Alvin Ya no tiene Tanto porcentaje Si Dexter Logra quitar Esta vida Sin recibir Mucho daño Podría Hacer Un comeback Si no Vamos a tener Final Peruana Mexicana Taco Contra Alvin Y Alvin Viene de loser Combo Oh Se rompe Estaba muy lejos Y el odd De Samu Se genera En dos frames Lo cual es De los ataques Más rápidos Sigo sin ver El grab Se equivoca Hay dos frames Invencibilidad En el brinco Y Que logran Salvarlo ¿Quién toma El stock Dexter Está en muy mala Posición Cae un idiato Y volvemos A la situación Del primer juego Tres vidas Contra Alvin Yo creo Está bastante Confiado Vamos a ver Contenta Para la última Vida Buen movimiento De las tablas Pero de De la hora Salir Uy Vamos a usar Un combo Uy Va a queder Vamos a ver El edgeguard La deja Entrar Se van a ver Se están haciendo Daño Pero no se pueden Compear Lo saca De la stage Hay situación De edgeguard Vuelve a entrar Con De E Fugada sorpresiva Pero no Fulminante Estaremos En las últimas Vidas De Dexter Se Buen edgeguard De Donkey Kong Se despide El mexicano Con un tercer Lugar Muy bien Ganado Si Y dando Muy